Ella dice que soy un perro, un guato Y la verdad es que si, mami, soy un bellaco Pero de igual forma me llama cada rato Pa' que la jale del pelo, la horca y la ponga de cuato No me bese así, que ya nadie es igual Trágate toda tu pasión, que vamos a chingar Traje una poción y quiero vacilar Demelo en el cuello, yo no te quiero amar Ya lo saben todos que soy un fucking crazy Diabluras y travesuras, soy amazing Yo no soy maluma y ando con cuatro baby Subo como espuma coronando en tu playlist Ya lo saben todos que soy un fucking diablo Puta rebotando y mordiéndome labios Su novio es un playillo que salga del armario Yo no quiero a ninguna porque eso es un calvario Quiero pegar más, casa pa' mamá y lléname de oro Porque fue suficiente en la vida que me falte de todo Yo vengo desde abajo, yo vengo desde el lodo Le tendí una trampa a tu puta y adivine que no metió ni los codos Yo no te quiero amar, no te quiero celar No me confundas na' Yo soy bien bipolar, solo pienso en su mar No hay tiempo pa' eso ma' Tú sabes que es lo que es Tú sabes que es lo guato Ella dice que soy un perro, un guato Y la verdad es que sí, mami, soy un bellaco Pero de igual forma me llama cada rato Pa' que la jale del pelo, la horca y la ponga de cuato No me beses así, que ya nadie es igual Trágate esto a tu pasión, que vamos a chingar Traje una poción y quiero vacilar Démelo en el cuello, yo no te quiero amar No creo en el te odio que dice llorando Menos en el te amo que dice chichando Me odian por sincero, pero desde cuando Dos demonios no se puede estar enamorando No, no, nada de eso, no me enamoro pa' salir ileso Mi único amor es hacer los besos Si estar contigo sería estar preso Claro que sí, está rico el queso Pero le metí sin darle un beso No te quiero a ti, quiero el progreso Mucho efectivo y droga en exceso DJ Sonic CR